Venga, vamos con Tiempo de Ganar. Hoy lo emitimos esta semana de viernes. Ayer nos quedamos sin tiempo, pero hoy sacamos un hueco porque tiene que estar Tiempo de Ganar en la programación previa al fin de semana de La Hora de Rojo y Blanca con nuestros expertos que hacen ganar mucho dinero de manera gratuita. No les cobran a los oyentes que siguen sus consejos aquí en la radio, en La Hora de Rojo y Blanca. Richard Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, Juan, ya sé que ahora nos cambias para viernes porque, oye, hay que darle más emoción. Como ves que hay dinerito fresco, pues ahora ya lo retrasas para que la gente tenga más interés. Buenas noches a todos. Es para subir la audiencia de los viernes. Ayer engañamos a la gente pensando que veníais jueves, lo oyeron todo el mundo y entonces hoy el doble de audiencia también los jueves. Y para ajustar más también con el tiempo. Esta semana nos va a venir mejor porque si ajustáis más sabéis más qué bajas, qué altas, cómo llegan todos los equipos. Muy bien. Georgie Binkoff, ¿qué tal, Georgie? Muy buenas. Hola, chicas. Bueno, pues muy bien, la verdad. Lo que hemos acertado hasta ahora, pues la verdad que muy bien. Estoy muy contento. Os veo cara de contentos, sonrientes. Eso significa que habéis acertado mucho también en la última semana. A ver, contadme. Cinco partidos que había y bastante bien, ¿no, Richard? Bueno, pues oye, nos estamos acostumbrando mal, que entre comillas es decir bien, ¿no? Porque sí, la verdad que otra vez de los cinco acertamos cuatro. Estuvimos muy cerquita, muy cerquita a través del pleno. Pero bueno, la realidad es que habíamos propuesto 52 euros de inversión. Nos fuimos con 222, perdón. O sea, 170 limpios de margen. Con lo cual, oye, una semana genial, genial. Otra semana. Estamos mal acostumbrados a la gente. Eso es verdad. Otros 170 euros de beneficio. Recordamos los partidos que fueron y cómo fue la cosa. O sea, recuerda que te dije que había que empezar madrugando, Juan. Tú, eso de madrugar, ya sé que te cuesta un poco. Pero había que madrugar para levantarse, ver a Sidney, ganar, remontar en casa. Que remontó. Oye, sabrás que yo no madrugué. Antes de acostarme, al estar en México, estaba ya jugando a Sidney. Entonces no me fui a dormir hasta que vi que remontaba a Sidney. Luego ya los demás, ya fue sorpresa cuando me levanté. Si recuerdas, dije, habrá para algunos que me hagan lugar y para otros que hacer la noche larga. Pero bueno, tu caso fue así. A mí la noche no. Eran las 11 y media, 12 de la noche. Yo cené tal y de la que fui para la cama estaba pendiente. No tuve tampoco que hacer ningún esfuerzo. Bueno, pues arrancando ese partido, salió bien. Tuvo que remontar Sidney, es verdad. Pero bueno, remontó, ganó. Con lo cual, bien, perfecto. Teníamos dos partidos de la Liga francesa. Que oye, los dos los dijo Jordi. Y cuidado, cuidado. Que son los únicos dos partidos que ganaron en casa. Rennes y Marsella. Marsella también. Marsella también remontando. Pero oye, los dos ganaron. Lo que hablamos siempre. Esto va de ganar, no va de historias. Teníamos por el medio a la vez. Que se puso 1-0 ante el Cádiz. Acabó empatando. Mala suerte. Y ahora te comentaré por qué. Pero te lo comento en un momentín. Y después nos quedaba Villarreal. Tenía que ganar Villarreal. Que fíjate que había comentado que solo ganar Villarreal era una cuota de 2,40. Pero le metí más de dos tarjetas, más de cinco cones. Y era una cuota de 3,30. Y todo se cumplió. Todo salió. Con lo cual, estupendo. Y fíjate lo que es la historia. Que al final, como te decía, 222 euros por 52. Pues si es que, por ejemplo, el Alavés hubiera jugado el último partido. Te voy a dar cuenta. Cambia un poco los horarios. Con el 1-0, esa apuesta hubiera pagado igual 500 euros. Una broma. O más. Sí, o más. Porque tenía que apuntado que se pagaría acertando todo 800 euros, más o menos. Pues si empezaban dándole a la vez con los cuatro acertados, igual 500, 600 euros se hubiera podido cerrar. Pero bueno, no seamos avariciosos. Estuvo muy bien. 52 euros invertidos. Y 170 en total de beneficio. Por ese retorno de 222. ¿Cómo va el este? Le imagino que números verdes, verdes, pero turquesas ya, ¿no? Bueno, a ver. Hay que decir, la verdad, tápate los oídos, son 600 y algo. Lo que pasa es que yo a los oyentes les digo un poco menos, porque si no, tú con los chuletones, los cachoques, no sé qué, siempre, esto y yo peor, tú y espero que el IVA. Entonces, prefiero más decir que y un poco menos. La realidad son esos, distintos y pico euros, que está muy bien, ¿eh? Yo tengo que llevarme una comisión de vuestros beneficios, pues no sé, en forma de chuletón, de algún viaje, algún avión, algo de esto. Y es peor que Montoro cuando... Ya que no me pagáis nada, ya que no me pagáis nada por colaborar y por estar aquí, pues oye, por lo menos un chuletón, alguna cocina tengo que pillar, ¿no? Nos ha ganado, Giorgio, no tiene ni pelo ya, de pensar lo que tiene que hacer para tratar. Acordaos que hemos hablado la semana pasada de lo de Parzola. Os acordáis, si aceptamos esas apuestas, fallamos solo una. Vamos, un partido que fue a la vez. Correcto. Aquello del chuletón que decís tú, Giorgio, ¿cómo era? ¿Cómo lo llamabais? Parzola. El Parzola, ¿eh? El Parzola con patates y pimientín y salsina cabrales. Pega perfecto. Efectivamente. Parzola búlgaro. Bueno, vamos con los Parzolas de esta semana. A ver si seguimos con la buena racha. ¿Cuántos partidos vamos a apostar, Giorgio, esta vez? Bueno, esta semana hemos elegido cuatro partidos, dos cada uno, porque, bueno, hemos decidido apostar 30 euros, un poquitín más suave, entre comillas, ¿no? Elegir cuatro partidos con coeficientes muy buenos. Y, bueno, vamos a añadir la franco hora de lo que decía esto, que estaba despierto y nosotros en la cama, pues tenéis que saber que el dinero nunca duerme. Así que estar atentos, estar ahí seguiendo el dinero, los partidos. Y, bueno, vamos a empezar esta semana con los dos partidos primeros dos míos, ¿no? Fijaos, primero voy a empezar por el coeficiente, que me gusta bastante. El coeficiente primero, voy a decirlo, dos sesenta. Nos vamos a Inglaterra, donde van a jugar los equipos de Suonze contra Cardiff, ¿no? Es como segunda, segunda en inglesa, ¿no? Suonze se encuentra al tercer puesto a un partido menos del primero y del segundo. Está con 69 puntos a solo tres puntos de ascenso directo. Y luego, por otra parte, tenemos Cardiff, que está en puesto nueve con 55 puntos. Y, bueno, está a seis puntos de playoff. Pero, claro, aquí podemos ver los dos equipos por los que luchan, ¿no? Lo mismo podemos decir con nuestro Sporting, que Aupa sí ganó la semana pasada. Pero, bueno, este es otro tema. Y el coeficiente que se ofrece con un equipo jugándose un ascenso directo, dos sesenta en casa, que estamos viendo que los resultados también que tiene son bastante buenos. Tiene, me parece, en 32 jornadas, 20 partidos ganados, nueve empatados. Bueno, una cosa exagerada. Sí, el Suárez es un clásico, además, de la Premier. Ahí estuvo un montón, estuvieron un montón de españoles hace poco. Michu, el ex jugador del Oviedo, entre otros. Y ahora está en la Championship. Y en casa, dos sesenta, pues, está bien pagado. Hay que aprovecharlo. Correcto. Y es solo por decirle ahora que es sábado a las seis y media de la tarde. Vale, mañana a las seis y media de la tarde. Perfecto. Que serán para mí, pues, las doce y pico la un. Después de desayunar tranquilamente de sábado, pues, ya me estoy pendiente yo del Suárez mañana. Perfecto. Segundo partido, Giorgi. Pues, puedes estar pendiente en la misma hora, porque el siguiente partido que voy a recomendar va a ser en la misma hora. Así que puedes estar pendiente a los dos partidos a la vez, ¿no? Bueno, aquí vamos con España, que es Huesca-Osasuna. Bueno, ¿por qué elige este partido? Porque Osasuna la se llama... Difícil, difícil, bastante difícil. Pero, bueno, voy a adelantarme. Aquí, el coeficiente... Está muy bien. Giorgi, perdona, está muy bien. Porque no dijiste quién va a ganar y yo dije, Juan, difícil. No, no, es que lo veo complicado. No, difícil cualquier cosa. No puede pasar de todo en el Huesca-Osasuna. Me parece un partido muy complicado. Sabéis perfectamente que a mí me gustan los partidos complicados y más que nada los coeficientes que se ofrecen. ¿Por qué os lo digo? ¿Por qué? Porque Osasuna la semana pasada, claro, un partido contra Valería, me empató en casa. Para mí, tres puntos perdidos. Vamos, yo por mí, Osasuna tenía que haberlo ganado. Pero bueno, empataron. Por el otro lado, tenemos Huesca, que son últimos con 20 puntos y a cuatro puntos de la salvación. Osasuna, pues, está en la posición número 13 con 29 puntos, a cinco puntos de descenso, pues... ¿Quién gana? A ver, déjate el preámbulo, que estamos aquí tensos, Richard y yo. ¿Quién va a ganar ese partido? Por mí, Huesca, a 2.50. Vale. Gana el Huesca. Ojo, porque si gana el Huesca o Osasuna, Osasuna se mete en un lío. Está cinco puntos por encima, pero está todavía en el grupo de cuidado, de que Johnny, Rubén, García y compañía no se confíen tampoco demasiado. ¿Y a cuánto se paga la victoria del Huesca, Giorgio? Fijaos, a 2.50. Un coeficiente imperdonable. La verdad que es muy buen coeficiente y yo creo que Huesca igual tiene que intentar ganar contra un directo de no bajar en segundo como Osasuna. Vamos, o sea, un partido de final. Vamos, a Huesca. Estoy contigo. 1x puso en la quiniela, con dudas, pero creo que de ganar a alguien miro ya más hacia el Huesca porque en casa está más fuerte, está metiendo goles y tiene que apretar ahí para intentar salvarse. Vale, pues vamos con el Swansea y con el Huesca de momento. Richard, contigo, ¿con quién vamos? Nada, pues yo, visto o visto, mi primera recomendación casi es el 2x de los Osasuna, viendo que estáis los dos de acuerdo. Sí, sí. Solo un momentín. Llevas tres o cuatro semanas diciendo lo mismo y ves que estamos acertando y estamos sumando dinero y nunca confías en mis apuestas, pero todo lo contrario estamos enseñando a nuestros oyentes. Vamos. ¿Sabes qué pasa? Como Richard, el cabrón, acierta casi todos y Jordi todas, pero algún fallito más. Entonces, está aquí de sobrao. Nos ve convencidos. No, aquí hay por revolver. Que no lo somos todos, pero Richard, acierta los fáciles, así que tranquilos, chicos. Bueno, pero dan dinero igual, dan dinero porque le suma, hace bien porque le suma que si el córner, la tarjeta, que si el árbitro va a pintar un saquebanda, estas cosillas que a lo tonto van sumando. Venga, Richard, nos encomendamos aquí. Ahí vamos, vamos a hacer otra de estas que te gustan a ti tanto. Primera recomendación, nos vamos a la diga de mesa, diga que no tratamos mucho, pero bueno, domingo a las 5 de la tarde. Se va a enfrentar Mitiyan contra Belge. Mitiyan, para la gente que no lo conozca, que muchas veces no lo conozcan. Sí, sí, Mitiyan es un mítico de ahora en la liga de mesa. Es en los últimos 8, 9, 10 años el dominador de la liga por encima de Copenhague, por encima de Bromby, equipos que suenan más, digamos, o conoce la gente más. Pese a que este año Bromby va primero, que ya vuelve a coger un poco de fuerza. Aún así todo, insisto, digo Mitiyan contra Belge. Belge es un equipo que está el tercero por la cola. Juan en casa, Mitiyan a dos puntos del líder, 1,45 de cuota. Venga, lo que hacemos, lo que dices tú que te gusta tanto que hago yo que siempre. Más de un gol, más de cinco cornes, nos pone una cuota 1,95. Como dice Iori, estos ya empiezan a ser coeficientes ya mucho mejores. Y cuando hay tanta diferencia entre un equipo y otro, pues oye, jugando en casa, espero que gane, que haya más de un gol y los cornes casi vienen solo. 1,95 me parece una cuota muy buena para jugar, la verdad. Perfecto, casi duplicamos el valor y es muy favorito a Mitiyan, así que creo que está bien tirada también esta semana. ¿Y el otro? Y el otro, mira, pues vamos a esperar un poco para el lunes, porque hombre, yo sé que a la gente, a todos nos cuestan los lunes, los lunes son días difíciles de volver a trabajar, y tal, y hombre, a la gente hay que darle un poco también de energía, y decir, bueno, tengo un incentivo el lunes, ¿cuál es el incentivo? Que hay un partido a las nueve de la noche, que es el Zaragoza contra el Mirandés de José Alberto. Mira. Y hombre, yo espero que Zaragoza no creo que baje, no creo que, a ver, no debería de bajar, y está en una situación muy complicada, y en casa ya empieza a apretarse todo, y hay que ganar, no queda otra. Tiene que sumar de tres, sí, porque si no, se mete en un lío y se hace un depor, este año. Claro, y esto, y esto hablando de hoy, que veremos a ver lo que pasa entre hoy, mañana, pasado, tal, los partidos, lo que viene, demás, que se puede encontrar hasta mucho más apurado, incluso si lo vemos. Aún así todo, viendo la clasificación como está ahora mismo, yo creo que Zaragoza no puede dejar pasar estos tres puntos, paga una cota de 2-20. Mirandés, un equipo potente, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, las cosas como son, con José Alberto, está sacando unos resultados muy buenos, pero hombre, su objetivo yo entiendo que no es tampoco mucho más, conservarse, más o menos, y además, siendo egoístas, nos viene hasta bien, que no nos meta presión por ese playoff, a ver si podemos ir dejando rivales un poco de tratado. Mirandés, Ponferradina, Girona, que sigan cayéndose, para por lo menos garantizar el playoff. Bueno, gana el Zaragoza 2-20, le añades algo o con 2-20 nos conformamos? Nada, nada, con eso me conformo para esta vez. Vale, perfecto, ya tenemos entonces los cuatro equipos de los que tenemos que ponernos las playeras, las camisetas este fin de semana, que son el Swansea, el Huesca, el Mitillam danés y el Real Zaragoza, además de por supuesto el Sporting en este partido frente al Sabadell. ¿Qué tal se paga? Que no lo mire en la victoria del Sporting. Es favorito, se paga 2-25, 2-30, o sea, es bastante favorito, porque el Sabadell, si no me equivoco, yo creo que se paga 2-60, 2-70, Jordi igual me puede corregir un poco, pero yo creo que iba por ahí los tiros, aproximadamente, en eso nos movemos. Y el Sporting creo que lo envía a 2-40, porque bueno, había unas cuantas casas de apuestas y cada una tiene sus coeficientes diferentes, pero bueno, la verdad que yo personalmente siempre lo digo, no entiendo las casas del coeficiente de a nuestro Sporting y a muchos favoritos. Yo, por ejemplo, juegan por decir algo, al Corpón Español, Español 1-60, al Corpón Sporting, Sporting 2-60, pero ¿qué me estáis contando? Sporting es el Sporting que es igual que el Sporting, por favor. del día de Copa de la Morevieta que ponían favorito a la Morevieta, se pagaba 1-90 o 2 y el Sporting 2-50 o 2-70, yo tampoco a veces lo entiendo, pero mira, eso es bueno, eso es que seguimos siendo el tapado, nadie cuenta con nosotros y ahí estamos ahí ganando, 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 perfecto. Nosotros ya sabemos, vamos a intentar no apostar al Sporting, que la vez que lo apostamos que gana es cuando entra en crisis, como en Castellón y con lo de Cartagena, así que vamos a dejarlo, pero bueno, era mera curiosidad. Bueno, ¿cómo lo apostamos, Jorge, esta vez? ¿Lucky 15 o cómo? Pues efectivamente, vamos a jugar a un Lucky 15 que consiste en cuatro apuestas simples, son seis combinados de dos partidos, cuatro apuestas triples y una apuesta combinada de los cuatro partidos juntos, ¿no? Son 15 combinaciones, vamos a jugar dos euros que suman un total de 30 euros. Fijaos que por 30 de los apostados esta semana podemos obtener un beneficio de 240 euros. No es tan alto como la semana pasada, pero bueno, vamos un poco a aflojarnos, pero bueno, no podemos siempre enseñar a la gente a apostar entre 50 y 60 euros. No, no, vamos a ir más moderados, hay que guardar en el colcho lo que se va ganando para final de temporada poder ir de Comilona o de viaje o de lo que sea, comprar un challenge o mío, a este paso vais a acabar comprando aquí medio Villamanín, pero bueno, fantástico, vamos a ir piano piano con estas apuestas, Zaragoza, Mitillán, Huesca y Swansea. Las apuestas de Giorgi Rincoff y de Richard Fernández esta semana en tiempo de ganar aquí en la hora roja y blanca. Richard, últimos consejos. Nada, siempre, mira que ahora que hablas de todo esto, pues es verdad, la gente a mí ya, yo cuando voy por ese de 10 ya empiezan a invitarme y todo, oye, que tú ya es el tipo de ganar, que joder, gané mucho dinero a costa tuya, pues nada, toma una botellina y tal. Bueno, yo siempre digo que sí, no digo que no. Así algo va sacando, perfecto. A los cachopos esos que llama Joli y no sé que no me fumía, eso todavía tengo lo que ver, pero a lo de la sida digo siempre que sí, no hay problema. Fantástico. Pero bueno, a lo que íbamos, que me imagino por dónde iban los tiros, que es lo que decimos siempre, esto es un juego, es para divertirse, es para detenerse, sobre todo en medios de edad, con responsabilidad, sin extralimitarse y siempre para pasarlo bien. Esto al final no deja de ser, entre comillas, una broma. Exacto, y con moderación, jugando el dinero que uno tenga, que nadie se empufe para jugar a estas cosas, no sea que se pierda y luego hay problemas. Muy bien, pues a ver si seguimos teniendo suerte con Swansea, Huesca, Mitillán y Zaragoza. Jordi Vinkoff, Richard Fernández, hasta la semana que viene, un abrazo. Otro para vosotros.